Hola a todos, bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kadir Dogulu y Neslihan Atagul. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Guión guión guión. Asterisco asterisco creación de una declaración de Neslihan Atagul. Confesiones impactantes sobre Kadir Dogulu. Asterisco asterisco. Almohadilla 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 introducción, el punto de inflexión de las relaciones. Neslihan Atagul y Kadir Dogulu, la pareja favorita del mundo de la televisión turca, son desde hace años uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. Aunque la pareja, que fue seguida de cerca por los medios durante todo su matrimonio, salió a la palestra con diversas acusaciones de vez en cuando, lograron llamar la atención de muchas personas con la fuerza de su relación. Sin embargo, las recientes declaraciones de Neslihan Atagul iniciaron una nueva discusión sobre la relación de pareja. Las sensacionales palabras de Atagul revelaron detalles sorprendentes sobre Kadir Dogulu y crearon un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Almohadilla 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 declaraciones de Neslihan Atagul, ella rompió su silencio. Neslihan Atagul, que últimamente ha estado alejada de los sets y centrada más en su vida privada, hace tiempo que no da muchas declaraciones a la prensa. Sin embargo, las declaraciones que hizo al participar en el programa de una famosa revista sorprendieron a sus fans y seguidores. Especialmente sus confesiones sobre su matrimonio con Kadir Dogulu recibieron amplia cobertura en las redes sociales y páginas de revistas. Atagul llamó la atención con sus valientes respuestas a preguntas sobre su relación, el matrimonio no tiene el mismo significado para todos. A veces puede haber problemas internos que no todos pueden ver. De vez en cuando pasamos por períodos difíciles en nuestra relación con Kadir sin embargo, el amor y el respeto siempre han sido nuestra prioridad. Almohadilla 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 confesiones impactantes sobre Kadir Dogulu, esta es la primera vez que digo esto. Continuando con sus declaraciones, Neslihan Atagul también explicó por primera vez algunos de los momentos difíciles que pasó con Kadir Dogulu. Nunca había dicho esto antes, pero tuvimos una crisis realmente grande en un momento de nuestro matrimonio. En ese momento, había un serio problema de confianza entre Kadir y yo. Hubo momentos en los que tuvimos dificultades para entendernos e incluso se alejaba de vez en cuando. Esta confesión causó gran sorpresa entre sus fans. Porque la pareja siempre mostró en público una relación fuerte y feliz. Si bien la confesión de Atagul presentó material nuevo para la prensa sensacionalista, también provocó un amplio debate entre los fanáticos de la pareja. Almohadilla almohadilla punto de inflexión en su relación, consideramos el divorcio. Neslihan Atagul también explicó que la crisis que tuvieron con Kadir Dogulu llegó al punto del divorcio. Si, pensamos seriamente en el divorcio por un tiempo. Pero nuestro amor mutuo siempre nos hizo dejar atrás estos pensamientos. Ninguno de nosotros quería incluso en tiempos difíciles, nos tomamos de la mano. Nos rendimos y superamos esta crisis. Si bien las sinceras declaraciones de Atagul causaron un nuevo revuelo en el mundo de las revistas, también confirmaron algunas de las acusaciones hechas anteriormente sobre la relación de la pareja. Almohadilla 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 la reacción de Kadir Dogulu, estas confesiones también me sorprendieron. Después de las declaraciones de Neslihan Atagul, todas las miradas se dirigieron a Kadir Dogulu. Después de escuchar estas declaraciones de su esposa, Dogulu dio una breve declaración a la prensa y dijo que estas confesiones también lo sorprendieron a él. También me sorprendió el discurso franco de Neslihan. Sin embargo, cada relación tiene sus altibajos, y logramos dejar esos períodos atrás. Siempre la apoyé con amor y respeto, y ella se acercó a mí de la misma manera. Estas declaraciones de Kadir Dogulu revelaron cómo la pareja superó las dificultades y cuán comprometidos están el uno con el otro. Almohadilla 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 amplia repercusión en el mundo de las revistas, reacción de las redes sociales. Las declaraciones de Neslihan Atagul rápidamente se convirtieron en trending topic en las redes sociales. Si bien muchos fanáticos elogiaron la sinceridad de la pareja, algunos criticaron el hecho de compartir detalles tan personales con el público. Entre los temas de tendencia en Twitter se encuentran, Neslihan Atagul, Kadir Dogulu, y alegaciones de divorcio. Nombres famosos también expresaron sus opiniones sobre el tema. Si bien muchos actores y artistas famosos consideraron valiente que Neslihan Atagul tuviera un corazón tan abierto, algunos expresaron su preocupación de que compartir su vida personal con tanto detalle pudiera dañar sus relaciones. Almohadilla 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 comentario de psicólogos, la presión en las relaciones con celebridades. Los expertos subrayaron que la constante atención de los medios de comunicación sobre las relaciones de las parejas de celebridades puede crear serias presiones. Los psicólogos afirmaron que Neslihan Atagul y Kadir Dogulu pudieron haber sentido esta presión de vez en cuando y esto pudo haber dañado su relación. Sin embargo, el hecho de que la pareja lograra superar estas dificultades ha sido citado como un ejemplo inspirador para muchos. Nueva era en su relación, ahora somos más fuertes, al final de sus declaraciones, Neslihan Atagul afirmó que ahora han entrado en un período mucho más fuerte en sus relaciones con Kadir Dogulu. Ahora nos entendemos mejor y tenemos una relación más madura. Los problemas que sufrimos en el pasado nos demostraron lo fuertes que somos en realidad. Ahora todo es mucho más bonito y positivo. Aunque estas declaraciones dan señales positivas sobre la pareja. Relaciones futuras también dan esperanza a sus fans. Neslihan Atagul y Kadir Dogulu parecen ser siempre el centro de atención en el mundo de las revistas. Conclusión. Mantenerse fuerte en el matrimonio Estas valientes declaraciones de Neslihan Atagul muestran que los matrimonios no siempre son perfectos, pero todas las dificultades se pueden superar con amor, respeto y comprensión. Este período difícil que atravesó con Kadir Dogulu parece haber ayudado a que la pareja se fortaleciera aún más. Estas declaraciones que recibieron amplia cobertura en la revista, pueden interpretarse como el comienzo de una nueva era en su matrimonio. Esta historia revela que las parejas famosas pueden enfrentar dificultades como la gente común, pero es posible superarlas. Neslihan Atagul y Kadir Dogulu siguen inspirando a muchas personas con su matrimonio. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.